Y como Pacífico, estamos unidos Nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor Y como Pacífico, estamos unidos Nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor Y por si acaso te lo conoces, en el Pacífico hay de todo para que goces Cantadores, colores, buenos sabores Y muchos santos para que adores Esto da una conexión con un corriño Choco, gallo, cauca, mi paisano de Nariño Todo este repertorio me produce orgullo Y si somos tantos, porque estamos tan aquí Bueno, dejemos de ser juntos, blao Hay gente trabajando, pero son contados Allá restrillan, no hablan jerqueados Te preguntan si no has ranqueado o si te has quedado Si lo has confiado, no has vacilado Si dejaste al que está malo, usted lo ha anunciao Hay mucha calentura en la cultura Y si sos chocó, no sos arrecho por cultura Somos Pacífico, estamos unidos Nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor Somos Pacífico, estamos unidos Nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor